Confirmada la resolución que fuera dictada por el juez de garantía de Belén. Los jueces en la Cámara de Operación deciden no hacer lugar, no hacer lugar a lo peticionado por el abogado de la defensa del cura, Juan de Dios Gutiérrez. Y, bueno, ni a los puntos planteados en la 1 ni 2 del autointerlocutorio. Así que, bueno, estamos muy contentos. La mamá que no puede hablar es un gran paso, una gran batalla ganada. Y, bueno, vamos por justicia, vamos por justicia. A la Cámara que le toque, estamos muy contentos. Bueno, como verán, no puedo hablar mucho, pero, bueno, es la emoción, es el recordar todo este proceso. Gracias a la doctora, a la gente, a ustedes que nos han acompañado desde el primer momento. Y realmente era un día que estábamos esperando con mucha fuerza. Ahora, abrazar a mi hija, porque esto es importante para ella también, para la familia. Importante porque nos han creído el trabajo que se hizo en comienzo desde Belén con el fiscal Flores, al cual le agradezco muchísimo, al doctor Moreno, al juez Moreno de Belén y, bueno, todo el trabajo que se hizo allá y el apoyo que nos han brindado. Lo más importante de esto es que nos han creído y que esto va a marcar un precedente para otros casos que están también esperando que se haga justicia. Muchísimas gracias a ustedes y a todas aquellas personas que han creído en nosotros, especialmente a la doctora, que ya estuvo desde el primer momento apoyándonos y llevando la causa adelante.